Muy buenas Pokémaster, yo soy Chilkin, ya tenemos el tablo de Latios, vamos a hacerlo chavales y recordaros que también el tablo de Blaziken ya estará en el canal subido, están los dos subidos a la vez lo hacéis y listo, vale, vámonos, comenzamos, vamos a hacer el repasito como siempre de nuestro amigo Latios Latios, Pokémon Dragón, Depilalada, Apoyo, vale, Estadísticas, 660 de salud, Ataque que no utiliza defensas, 277 y 288, destacamos su defensa especial, velocidad 270 y también golpea bastante bien con 253 de potencia de ataque especial, no está mal, recordad que tiene Mega Evolución y se pone el top 1 en defensa especial cuando Mega Evoluciona, que lo veremos ahora después, vale, está muy roto en defensas especiales, vale Empezamos, primer movimiento, Drago Aliento, un ataque de tipo Dragón, especial, cuantito de potencia, dos barritas con 30% de paralizar al rival, así que, ojo, ni tan mal, podemos paralizar de vez en cuando Tenemos Poción, un support con Poción siempre es garantía para combates largos, nos viene muy bien, vale Y, pues, tenemos también en el tablero Pericia Curativa y demás, así que, genial, que un support tenga Poción siempre me gusta Y luego tenemos su ataque más tocho, que sería Resplandor, este de aquí, que es un ataque de tipo Psíquico Vale, 100 de potencia, 100 de precisión, tres barritas y 50% de bajar la defensa especial del rival Vale, perfecto Seguimos El busteo de un solo uso Aumenta el crítico en uno Vale Y luego tenemos aquí un busteo que, por tres barras, te sube Ataque especial y defensa especial en un más cuatro Por tres barras A más barras, más sube Con dos barras subirá mejor un más tres Y con una barra, un más dos Vale, pero si gastamos tres barras, un más cuatro en ataque especial y defensa especial Y también, si se usan tres barras, te da el siguiente movimiento free, gratuito Que no gasta barras, vale Perdonad Así que ni tan mal El movimiento compi se convierte en megalatios Y vamos con las pasivas Aumenta un contador especial al entrar en batalla Vale, estamos en batalla y nos da un contador especial a todo nuestro bando aliado Para pegar más fuerte en especial ese turno Seguimos 50% de aplicar siguiente movimiento sin coste Cuando le golpean Eso es lo mismo que tiene nuestro amigo Tamacenta Tamacenta Cuando le golpean, hay posibilidad de pegar gratis tú ¿De acuerdo? Y tenemos beneficio en esperado más dos Aumenta la posibilidad de reducir los stats ¿Vale? Y los reduce de dos en dos ¿Vale? Imagino que es un 100% De que ocurra ¿Ok? Es decir Con cada Con cada Con finalmente es un 100% Si vosotros lo tenéis, ¿vale? Con cada resplandor bajamos Dos de defensa especial ¿Vale? Porque hay más posibilidad de que esto ocurra Imagino que es un 100% Y en vez de bajar uno Bajamos de dos en dos la defensa especial ¿Vale? Perfecto Seguimos Vamos con la mega Ahí está Mega evolución de latios Fijaos Nos ponemos el top uno De defensa especial ¿Vale? 374 de defensa especial Top uno del juego Dice Sergi Con cada resplandor baja Siempre baja dos defensa especial Perfecto Y defensa física En 304 No está tampoco nada mal Es top de defensa especial ¿Vale? Se mantienen todos los movimientos Pero cambiamos Alguna pasiva La primera Sería Esta Aplica siguiente sin coste Cuando le golpean Es decir Antes era un 50% De que esto ocurriera Ahora es un 100% Siempre que te golpean Siempre golpeas gratis El siguiente turno ¿Vale? Es un tamacenta Pero al 100% De que esto ocurra ¿Vale? Y esto sigue siendo igual Más posibilidad de bajar De defensa especial Y demás ¿Vale? Así que esto está perfecto Y también recordar Que esta Esta basiva de aquí Que aumenta El contador El contador especial en uno Cuando estamos en batalla Se vuelve a aplicar Cuando mega evoluciona Porque cuando mega evoluciona Es como que el Pokémon Vuelve a entrar al combate Entonces sería Otro más De contador compi Otro contador Perdón Otro contador especial ¿Vale? Perfecto Ahí lo tenemos Pues así chavales Comenzamos Con Los tableros De Latios Comenzamos con El de nivel 1 Así Pam 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 Vamos a dar Todo lo posible Por aquí Pam 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 Se puede coger todo Bueno Solo un Drago Aliento Que no me hace falta tampoco Así sería El tablero de Drago Aliento Perdón De nivel 1 ¿Vale? Nos dejamos un Drago Aliento Que no es muy importante Pero lo demás Ahí a tope ¿Vale? Nivel 2 Sería así ¿Ok? Cogemos Antisabotaje Cogemos Recargador de busteo Cogemos Acción veloz Con cada Con cada acción Suena velocidad Y cogemos Recargador de pociones Y pericia curativa ¿Vale? Un poquito de todo Que se mantiene A nivel 2 Está decente ¿Vale? Hay que decir que está decente Sobre todo por esto Y las pociones Vámonos Y ahora sí Nos vamos A los tableros De nivel máximo Vamos a empezar Primero con ¿Con qué empezamos? ¿Con cuál empezamos? Vamos a ver Con el tablero de pociones ¿Vale? Un tablero enfocado A curar A nuestros aliados Y bustearnos un poquito Vamos allá Empezamos Primero Pociones Cogemos Todo esto ¿Vale? Tenemos Dos Recargador de pociones Sería en total Un 60% De recargar pociones 30 más 30 Y pericia de curativa De Dos Uno Y dos En total Curaríamos 60% Con la poción ¿Vale? De salud 60% Y seguimos Yo ya cogería Todo esto de aquí arriba Estas dos ¿Vale? Haría así Pam 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 ¿Ok? Tenemos Una entrada de críticos Este Pokémon no bustea crítico Entonces No estaría mal Que te bustees al menos Uno de crítico ¿Vale? Porque así Si vas a golpear con un atacante El atacante suele tener crítico De por sí En un más dos ¿Vale? 30% dos veces Bueno, sí Como dice J.R. Es un 30% dos veces Es como lanzar Dos monedas al aire De un 30% de posibilidad Correcto No se acumula Pero sí Se entiende Es diferente Entrada críticos Al entrar al combate Subimos uno de crítico Recordad que cuando mega evoluciona Puedes volver a subir otro más ¿Vale? Dos críticos Puedes subir a los aliados Cuando mega evoluciona ¿Vale? Uno puede entrar al combate Y dos Cuando entra al combate Y mega evoluciona ¿Vale? Dos de crítico Y antisabotaje Lo voy importante ¿Vale? Antisabotaje Para evitar Ataduras Para evitar Retrocesos Y cosas así Está bien ¿Vale? Es importante tener esto Por lo demás Como veis Enfocado A bustearnos En pociones Y crítico ¿Vale? Ahí estaría Seguimos Siguiente tablerito Ahí está Siguiente tablerito Va a ser enfocado a Tanque Full tanque Vamos allá Empezamos Vamos a coger Como vamos a tanquear Vamos a ponerle Esta Daño Defensivo Más Aumenta la posibilidad De subir la 50% ¿Vale? La defensa Física Especial O ambas Cuando le golpean Esto es como lo que tiene el lasto Cuando te golpean Puedes subir defensa física No era ataque físico especial Bueno, no me acuerdo muy bien Pero puedes subir defensa física especial O ambas Cuando recibes un golpe Y esto está muy bien Para ir tanqueando En físico Sobre todo Que hace falta Defensa física Que este no tiene ¿Vale? Cogemos por aquí Y cogemos también Acción veloz Aumenta la velocidad Después de meter un movimiento ¿Vale? Cogeremos un poquito de poción ¿Vale? Dos recargadores de pociones No hace falta pericia curativa Porque es mejor coger Recargadores de pociones A coger Pericias curativas ¿Vale? Dos recargadores de pociones Y cogeremos también El llenabarra de resplandor Y el antisabotaje Como veis Full tanqueo Tanqueamos por aquí Tanqueamos por aquí Tanqueamos con pociones también Full tanque Para que no nos lo bajen ¿De acuerdo? Ahí estamos Full tanqueo Este es muy recomendable La verdad Este lo recomiendo bastante Porque no perdemos la curación Y seguimos tanqueando bien Y subimos defensas Por el otro lado Seguimos Vamos ahora a A ver Vale Un tablero enfocado Full Para jugar con latias ¿Vale? Porque hace muy buenas migas con latias Para jugar con latios Y latias Enfocados sobre todo Al campo psíquico Vamos allá O con musarna Si queréis Vamos allá Empezamos Velocidad de campo psíquico Más velocidad Cuando hay campo psíquico ¿Vale? Velocidad de barras Campo psíquico curativo Te curas con cada acción Cuando está el campo psíquico activo Como digo Con musarna También lo puedes hacer O con latias Seguimos Acción veloz Más velocidad Cuanto Con cada golpe Y también El daño defensivo Más Más defensa Con cada golpe que recibas Y ya vamos a meterle Lo que viene siendo Esto ¿Vale? Crítico Al entrar al combate Antisabotaje Que siempre lo veo muy bien Y ya un poquito de potencia Por aquí ¿Vale? Así sería Y nos sobra Esto Perdón Esto Así sería Chavales Enfocado a campo psíquico Con antisabotaje Y apoyamos el crítico también ¿De acuerdo? Así sería más o menos El tablero que haríamos Para apoyar a A latias ¿Ok? Perfecto Y por último Otro tablero ya diferente Que sería El tablero enfocado a Sabotear Full sabotaje Vamos a verlo Para bajar la defensa Lo más rápido posible La defensa especial Sería así Empezamos con Sería defensivo Pero sabotaje Para sabotear Vamos a intentar Meter Todos los resplandores Posibles Entonces vamos a intentar Meterle Un recargador De resplandores ¿Vale? Este sería de aquí Antisabotaje El crítico Lo veo importante también Y también Un recargador De busteo Para intentar también Como digo Meter más Como digo Meter más Busteos Atacante especial Y defensas especiales ¿Vale? Y todo eso Y el siguiente Sin coste y demás Perdón He dicho antes Que no subía crítico El latios Pero si sube crítico Con el busteo Pero solamente sube uno Por eso Mejor subir más ¿De acuerdo? Seguimos Y ya para seguir saboteando Vamos a meter Aire nocivo De drago aliento Que sería en total Si el aire nocivo Tiene un 30% De paralizar Sería un 60% De paralizar Con aire nocivo ¿Vale? Cogemos esta 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 Y nos sobran 8 puntos Podemos coger Defensa especial Más 20 ¿Vale? Así O drago No, esto no hace falta No hace falta meter drago aliento Así sería Un busteo Un busteo más El crítico El tal Este es súper importante Llena barras Y harina nocivo Para sabotear aún más Entonces ¿Qué conseguimos con esto? Sabotear con más facilidad Bajar defensa con menos barras Más busteos más Para meter en momentos gratuitos Y defensa especial Más La paralisis Que es de drago aliento ¿Vale? Yo sin herramientas Os recomiendo Uno de estos dos El de la poción Que siempre va bien Para combates largos O si no El de tanque Este Que es muy completito ¿Vale? Poción O tanqueo El que prefiráis ¿Vale? Pues chicos Hasta aquí El tablerito de hoy Recordad que te has subido también El tablero de Blaziken En el canal Y pues Un like Suscribíos para más Cartas de Piric Y apuntaos al sorteo Que tenéis en la descripción del vídeo ¿Vale? Como siempre Nos vemos Un saludo Y chao Vámonos ¿Vale? Tienes en la descripción del vídeo